Bajo estrictas medidas de seguridad, el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizó su segundo examen del ciclo ordinario 2022-1. Los estudiantes del Centro Pre de Nuestra Alma Mater hicieron su ingreso desde tempranas horas por la puerta 7 que colinda con la avenida Mésaga. En primera instancia atravesaron un arco detector de metales y luego fueron rastreados por equipos de alta tecnología en barrido electrónico, procedimiento que se replicó al llegar a sus respectivas facultades. Con toda normalidad estamos trabajando para que haya confianza en los estudiantes, verificando que no haya ningún elemento que perturbe la corrección de los resultados. Previo al inicio de este examen, pudimos conversar con uno de los docentes encargados que nos comentó cómo se realiza el proceso de registro de los estudiantes. En el proceso de verificación de la identidad de los estudiantes, ingresan, nos entregan su declaración jurada de no tener COVID, nos dan su DNI y con eso verificamos en la relación si se encuentra en esta ola. Luego procedemos a firmar al estudiante para verificar si coincide con el OJD y posteriormente pasamos a tomarle la huella dactilar. Finalmente le asignamos el lugar donde va a ubicarse entregándole un lápiz borrador y tajador para que puedan desarrollar su examen. Asimismo, los estudiantes manifestaron cómo viene dándose su preparación en el centro preuniversitario, mientras que los padres de familia aseguraron es una modalidad que ayuda al ingreso de sus menores hijos a la universidad. Bueno, empecé por internet y era una de las mejores pre. Y bueno, este año me he dado cuenta que sí tengo buenos profesores, he aprendido bastante. A comparación de lo que había entrado, he adquirido varios conocimientos. Tenemos el multichat que tenemos la ayuda constante de los profesores. Incluso en las clases, cuando estamos en clases virtuales, los profesores están constantemente preguntándonos si es que entendemos o no. Entonces sí se nota que hay la preocupación por parte de los profesores de que el alumno entienda. Me parece perfecto porque los videos de las clases se quedan guardados y te dan un montón de fichas en las que puedes estudiar. Es una oportunidad muy importante que les dan a los jóvenes para que puedan ser profesionales y nosotros como padres tenemos que acompañarlos siempre en sus sueños, en el logro de sus sueños. Una oportunidad, ¿no? Como para poder ingresar así. Aunque ellos están también quemándose las pestañas ahí porque están de ocho a una y media ahí, dándole duro todos los días, a pesar que no tienen el colegio ni nada, pero están ahí dándole duro para poder ingresar porque ellos quieren ser más que nosotros. Acá es una buena universidad, ¿no? Y eso es lo bueno. Y bueno, ahorita las otras universidades de la misma competitividad son costosas, ¿no? Y bueno, eso es lo bueno de las Amarcos y aparte que también tiene su imagen ganada, ¿no? Durante años. Por otro lado, el personal de la clínica universitaria estuvo pendiente de cualquier emergencia que se presentara. Este fue el caso de una alumna que fue asistida exitosamente. La disposición de la señora rectora, la doctora Geri Ramón y el director general de OCA, el doctor Maxuda, han dispuesto que la clínica siempre participe en estos eventos porque no está exento de presentar emergencias que tienen que ser cubiertas por un personal médico y un personal de enfermería de la clínica universitaria. Esa es nuestra función en San Marcos. Hemos cubierto, acabamos de cubrir un evento de una chiquita, no puedo decir el diagnóstico, felizmente ha sido solucionado y bien, va a continuar dando su examen sin mayor premura. Cabe resaltar que tanto en el examen ordinario como en los del Centro Preuniversitario de San Marcos se ha dispuesto como medida de seguridad que ninguna persona pueda portar un celular. Para ello se contó con la participación de la División de Investigación de Estafas y otras defraudaciones que acompañó en todo este segundo proceso de examen del Centro Pre. Al mediodía concluyó la prueba y la salida de cada postulante fue en estricto orden. Se espera la tercera fecha que será programada por la Oficina Central de Admisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!